Por esa puerta gritando, qué sé yo, del olvido y del perdón Yo tenía la esperanza, aponillando y manco mi corazón Cómo duelen las palabras en lo oscuro, cómo muere en un segundo la ilusión Déjame que te llore, déjame que te diga adiós Cuando rajamos del cielo, no sabíamos dónde íbamos a parar Después todos nos mintieron, como el rock que no es de verdad Y en una esquina sin nombre, puse esta música y esta voz Y nos probamos la ropa, yo de cantante, voz de canción Aunque muera de dolor, canción no te voy a dejar Yo no te suelto la mano, tranquila amor, no voy a aflojar Aunque muera de dolor, canción no te voy a dejar Yo no te suelto la mano, tranquila amor, no voy a aflojar Aunque muera de dolor, canción no te voy a dejar Yo no te suelto la mano, tranquila amor, no voy a aflojar Muchas gracias De nuevo, gracias por venir, gracias por quedarse El tema que voy a hacer a continuación es de Jean Brachet Es un francés que vivió toda la posguerra Y bueno, eso, es una versión en español traducida por...